A ver, somos los campeones Somos los campeones Yo digo de ir ahí La compañera viene conmigo No, es que me meto a competitivo Para que no pase cosas así Me meto a competitivo Y no pasan cosas así Pasan cosas peores Cuando tú vas para allí Si estás FK El Epic Legends Te empuja Parece que cuando la ha empujado Cayó justamente aquí Yo pensaba Se mueve bien, pero no Entonces, solo hay dos campeones ¿Te imaginas que le doy? Sí Más que Vete a saber si se ha ido Esa kill era mía Yo voy con mi compañero Al igual el Apex La ha quitado La ha expulsado Y por eso sigue así La pantalla Aquí viene el que se creía listo ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Se la han cargado Aquí hay una jeringa ¡Ay! Aquí hay una pila para escudo No estamos solos Recargando Recargando Aquí, justo aquí Buenísima El compañero La ha hecho buenísima Subiéndose ahí La fastidio poniéndola ¿Qué crees? ¿Qué te puede haber aquí? Ah Voy a retirar la torreta, gente Podríamos mirar aquí Un segundo Mola El enemigo está muy cerca Ya estamos Disparan Recargando Cargando escudos Vamos, vamos Tenemos Vale, bien Empieza la cuenta Atrás de la misma Me están disparando Curándome Un momento Recargando mis escudos Pateamos aquí Colegas Llega un duplicador Atención Ataque aéreo Recoge Yota me está disparando Aquí, justo aquí Aquí hay un enemigo Cerca Vamos aquí O en los narices Vale Vale Entendido Curándome Un momento Recargando mis escudos Ya me estaré yendo Ronda 3 Empieza la cuenta Atrás de anillo El tiro está muy cerca Ya echaba de menos, un buen comando ¡Lanzándome! ¡Estamos aquí! ¡Se ha lanzado un duplicador! ¡Tiene un duplicador! Aquí podría haber algo bueno ¡Atento! ¡Voy a atacar! ¿Qué creéis que pueda haber... ¡Tengo un pardillo por allí! ¡Disparando! ¡Me están disparando! ¡Me apetece ir por aquí! ¡Están disparando! ¡Recargando mis escudos! ¡Cantando los escudos! ¡Uf! ¡Necesito otro bote! ¡Mirad! ¡Encontré munición de escopeta! ¡Nah! ¡Lleva balas de franco! ¡Tiene el triple de... ¡No quiere la R-99! ¡No a ver si le toca! ¿No? ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, colegas! ¡Sí! ¡Aguanta! ¡Anillo inmovil! ¡Cargando los escudos! ¡Hay un enemigo! ¡Ya estamos! ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Aaay! ¡Vamos aquí! ¡Cargando mis escudos! ¡Cargando los escudos! ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí sí puede venir donde yo! ¡Vamos! ¡Curándome! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Vamos aquí! ¡Ahí hay un pardillo, gente! ¡Ahí fuera! ¡Hay alguien! ¡No! ¡Corre! ¡Disparando! ¡En marcha! ¡Eh! ¡Eso ya me está disparando! ¡Toma! ¡A que molesta! ¡Lo que has hecho tú antes! ¡Te arremato! ¡No volverá a levantarse después de eso! ¡Gastando los escudos! ¡Aquí hay una pila para escudos! ¡Ja! Nos vamos aquí Vale Vale Estamos aquí bien En una zona bien Vale, estamos genial aquí Posición buena, buena Tengo una granada Que es la que he cogido ahí No sé si me servirá la granada No sé Nosotros no vamos a dejar aquí Pero cuando se cierre este punto Eh, ¿Hola? Yo no sabía eso de rampar Muerto Tú vas a hacer los clones, sí No te digo ¿Le he matado yo? Cuando me veas venir Ya me estaré yendo Y habrás muerto Ronda 5 De tener Peñada punta Atrás del anillo Vamos aquí Hola, Zelda Nunca han visto a una chica como tú ¿Os parece bien por aquí? Zeyra se viene conmigo Pulsando el botón de eyección Podríamos mirar aquí Podríamos mirar aquí Ay, me estoy mareando El anillo se cierra en 30 No está lejos Si tenéis miedo Bueno, ya es demasiado tarde Ve a un enemigo aquí Parece que tiene miedo No le culpo ¿Me están disparando? ¡En marcha! ¿Ha visto un enemigo? Cerca Más cerca y estaría detrás de él 10 segundos Si el anillo está cerca Esto está dominado Tenemos compañía ¡Malo, malo! ¡Sin parado a unas idiotas! Derribe a... ¡Muerto! ¿No gusta apurar Pero tenemos que hinchar Muerto Muerto ¡Y victoria! ¡Victoria! ¡Y victoria! ¡Victoria! ¡Odie, campeona de pausa! ¿Tú qué haces ahí? Ya se ha abandonado el principio ¡Mache! ¿Qué haces ahí, tío? ¡Ah, ostras!